El presidente electo de la República de Panamá El presidente de la Corte Suprema de Justicia El honorable señor Víctor Pucalón El presidente de la Junta Nacional de Justicia Su excelencia Erasmo Mirilla El presidente de la Junta Nacional de Justicia Señores magistrados de Tribunal Electoral Eduardo Arreza y Eduardo Arreza Su excelencia Erasmo Mirilla El presidente de la Junta Nacional de Justicia José Domingo Ulloa Mendieta Presidente de la Junta Nacional de Justicia Gracias. Gracias.